Y también en Cajamarca se realizó esta importante actividad, un pasacalle, en la cual volvieron a sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud mental. Un grupo de cajamarquinos realizaron un pregón por las principales calles de Cajamarca con la finalidad de dar a conocer la importancia que tiene en la actualidad la salud mental y que las autoridades deben prestar mayor atención. Estamos celebrando hoy el día de la salud mental, 10 de octubre de todos los años. Conmemoramos lo que es el día de la prevención de la salud mental y promoción. En el pasacalle se dio a conocer que tras dos años de pandemia, la población de todas las edades cada vez necesita una atención en salud mental para contrarrestar todos los problemas que hoy se generan y que muchas veces dejamos de lado o nos olvidamos de la salud mental. Estamos promoviendo lo que es la prevención de la salud mental, ya que en Cajamarca fue un alto índice de ansiedad, de depresión, entonces buscamos un bienestar, como dicen, psicológico, emocional de todas las personas y que hagan un reconocimiento que sin salud mental no hay salud. El suicidio es el detonante, es lo último que las personas depresivas, ansiosas, alcohólicas cometen para liberarse de sus temores. La organización Compartiendo por la Salud Mental señaló que Cajamarca presenta un alto índice de depresión, casos de suicidio, entre otros problemas de salud mental y es necesario que las autoridades tengan mayor atención para evitar que más personas se vean afectadas. También es importante que los integrantes de la familia estemos, de una familia estemos atentos para ver el comportamiento, si es que alguno de los miembros ha cambiado de actitud, de comportamiento, le gusta estar solo porque muchas veces la depresión te lleva a eso, a buscar la soledad, por eso hay que estar atentos para poder ayudarlo y lo más importante poder llevarlo con un especialista porque es el único que conoce el tema y va a saber cómo orientarlo. Así que mucha atención sobre todo por todo lo que ha pasado a raíz de que empezó la pandemia y en medio de toda la pandemia, tanto dolor que hemos tenido que afrontar muchas personas, muchos peruanos. Ahora sí vamos a cambiar el tono de la información.